¿Sabéis qué? Se ha emitido un nuevo comunicado, un nuevo comunicado que han emitido los dos príncipes, William y Kate. Vamos a ver un pequeño vídeo, nada, dura 26 segundos, que nos van a decir exactamente qué es lo que decían en ese comunicado, ¿vale? Y así también vosotras, os voy a compartir la pantalla para que lo podáis ver, y os abro el audio para que lo podáis escuchar de mientras, y continuamos para ver qué más nos dicen. Bueno, y hoy medios oficiales del Palacio de Kensington, Residencia de los Príncipes de Gales, han emitido un comunicado en el que manifiestan que están enormemente conmovidos por la calidez y el apoyo del público recibido después de que Kate Middleton revelará que está recibiendo tratamiento contra el cáncer. Añaden el agradecimiento del heredero de la corona británica y de su esposa por la comprensión a sus peticiones de privacidad en estos momentos. El comunicado, ¿vale?, por parte de los reyes, en este caso de, bueno, de los príncipes, en este caso de William y de Kate. Creo que era importante que lo viéramos. Y luego os quiero ya ir a ese vídeo que se hablaba de la inteligencia artificial, ¿vale? Que tanto se ha especulado, que yo soy de los que piensan que no hay inteligencia artificial, que sí que pueda haber, a lo mejor, edición, pues me parecería normal que hubiera edición, pero no que fuese inteligencia artificial. Lo vamos a poner, dice, los gestos de Kate Middleton que demuestran que el vídeo anunciando que tiene cáncer no fue creado por IA, ¿vale? Vamos a ponerlo entero, no sé si antes lo había silenciado, no sé si lo sigue silenciando, activar. Ahora sí. Lo vemos y a ver qué opináis de este vídeo. La princesa Catalina, que es verdad, decía Patricia, se ve el cansancio y una cierta tristeza en su mirada. Patricia. Pues sí, yo creo que lo que nos llamó más la atención fue esa falta de sonrisa. Los que hemos seguido durante muchísimos años a la princesa de Gales, hay algo que se transmite, que es la sonrisa. Pero no solo en los labios, no la que se dibuja en los labios, sino la auténtica, la que nos hace brillar los ojos y que nos produce las arruguitas alrededor de los ojos. Y aquí se había apagado por completo. Cansancio físico y seguramente mental, también muy evidente en su rostro. Y no veíamos tan bien las manos, si podemos pasar a las manos, estaba como muy nerviosa, ¿no? No paraba de acariciarse las manos. Una manera de autotranquilizarnos, ¿no? Cuando tenemos un momento incómodo, sensible, y realmente ella lo que intenta es como calmarse. No es por nerviosismo escénico, es decir, ella está acostumbrada. De hecho, hemos visto en Instagram, en sus redes sociales, en los últimos dos años, hemos visto como Kate Middleton se enfrenta a esos comunicados de tú a tú. Incluso, bueno, pues con un móvil, ¿no? Mirando a cámara, hablando relajadamente, están entrenados para ello, reciben clases de lenguaje corporal. Por lo tanto, podemos decir que ese masaje de las manos era para tranquilizarse, pero debido al mensaje que estaba comunicando tan duro, uno de los más duros de su vida, y que realmente le afectaba en primera persona. Después tenemos también, nos llamó muchísimo la atención, las cejas, ¿no? De su aspecto. Poco maquillaje, estaba maquillada, por supuesto, un maquillaje natural, pero llamaba la atención una de sus cejas, la derecha. Un arqueo que no es habitual en ella, y que además tampoco correspondía a ningún microgesto. Por lo tanto, quizá se especula, esto no está confirmado, pero que podría ser, y esto sí que lo confirman los oncólogos, podría ser uno de los primeros efectos de esa quimioterapia que está recibiendo. Hay un momento de contundencia, es decir, ella quiere dejar como muy claro que está bien, ¿no? Nos dice, le he dicho a los niños que estoy bien, y es que realmente estoy bien, y lo remarca muchísimo. Es un gesto que repite con las manos, como si estuviera conduciendo un camino, sabe que hay un trayecto para esa enfermedad, pero lo recalca doblemente. Hace el gesto dos veces, es como no intentar convencer a los demás, sino también cuando intentas convencerte a ti misma. Es muy importante durante una enfermedad, no solo el pensamiento positivo, sino también la gestualidad positiva. Y también muy contundente cuando se refiere a su marido, porque durante el comunicado también habla de su marido, para zanjar todos estos rumores, sobre infidelidades, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que vemos es como las manos se entrelazan, es decir, nos está transmitiendo que hay unión con esa persona, en este caso con William, y de hecho incluso se acaricia el pulgar, que es un dedo que representa el yo, cómo nos sentimos. Por lo tanto, se ha sentido protegido, protegida y se ha sentido también querida en estos momentos. Pero aparece sola, Patricia. Sí, aparece sola. Realmente, al final, en una enfermedad nos enfrentamos solos, ¿no? Con lo cual, aparecer acompañada, yo creo que le hubiera servido a ella, pero también yo creo que ella lo que quería era transmitir un mensaje de fortaleza. Al final hay mucha gente que está enferma y ella al final el mensaje lo acaba así. Aparece sola, sentada en un banco, que también nos transmite como cercanía, como una charla, ¿no? De tú a tú, el fondo verde de esperanza y las flores de renacer, con lo cual el mensaje es positivo y sobre todo de tú a tú. ¿Tú piensas que eso está realmente en un jardín o está en un plato? Yo creo que está en un parque, sí. ¿Tú crees que está en un parque? Yo espero que esté en un parque. Yo creo que ya sería el error, ya sería catastrófico si todo esto lo hubieran fingido. Bueno, debe ser un día que no hacía nada de besa, porque las flores y... Pero es que además yo creo que es el jardín... Las flores ni se mueven. Es el jardín de su casa. Lo último, María Ángel, Patricia, el... El estilismo. El estilismo. Sí, pues el estilismo también invita un poco a eso, ¿no? Que sea una conversación íntima. Es como si hubiera entrado en nuestra casa, desde su casa a nuestras casas. Realmente Kate Middleton, quien la seguimos, sabemos que ella cuando no tiene actos, o sea, cuando no está obligada a vestirse de, entre comillas, de princesa, viste así, es decir, pues con una ropa muy casual e incluso deportiva. Este jersey tiene siete años, es decir, lo ha vestido en otras ocasiones, lleva unos jeans y es una manera también de transmitirnos, pues eso, que está pasando por un momento delicado, pero que está en su casa, que está en su hogar y que nos lo transmite de tú a tú. Es un vídeo muy cuidado, el mensaje también, la comunicación no verbal, como acabamos de ver, gracias a Patricia, también. Bueno, ¿qué os parece el lenguaje no verbal de Kate en este vídeo? Sí, o sea, ya está pasando momentos complicados. Yo también voy a tener un experto en lenguaje corporal en el canal, porque a mí me gusta siempre una noticia abordarlo desde muchas perspectivas. Entonces me decía él, claro, ella está ansiosa, estos son gestos apaciguadores. Cuando uno está dando una noticia difícil, uno tiende a darse cariño a uno mismo, ¿no? Y son estos gestos que hace con la mano, ¿no? Bueno, evidentemente hay partes donde ella como que quiere llorar, se mira muy emocional. Entonces, obviamente, no le está pasando bien y estoy clara que ella está enfrentando un problema de salud delicado. Como te digo, el problema son las mentiras, pero obviamente no es caro que ella no le está pasando bien y espero realmente que Kate Middleton mejore y tal vez en verano pues la podamos ver o en seis meses o en un año reincorporarse a sus deberes reales. ¿Y por qué tienen que sacar el comunicado? Por la presión mediática y la presión pública. Porque ella no va a incorporarse a los deberes reales después de Semana Santa, que es lo que había dicho el comunicado y eso no se va a cumplir. Entonces, ellos tenían que zanjar la especulación con este comunicado que, ojo, no es que yo no diga que no esté pasando eso, pero el video está retocado. Y como te digo, voy a tener un especialista en eso que va a explicar los filtros que se aplicaron un poco para mejorar su imagen y todo lo demás. Entonces, sí hay retoques estéticos que se le aplicaron a ella que coherente lo que dice aquí, que podría ser algunos efectos de la quimioterapia y tratar de ocultarnos algún tipo de tal vez palidez o un desmejoramiento físico que iría muy en coherencia con la situación de salud que está atravesando, que debe ser difícil y yo me solidarizo con ella. Ya lo dije, me parece una gran princesa y espero que salga adelante. Pero sí que dejen de mentir, porque la mentira no trae nada bueno. Paula, ¿que sea un escenario? ¿Crees que es un escenario o son los jardines de Windsor? Son los jardines de Windsor. Mira, ahí te mandé unas fotos a vos de la Catherine, de la princesa Catherine, por WhatsApp, en diferentes días que la gente que le ha tomado comprando en Waitrose en el área de Windsor, ¿verdad? Hay miles, aquí te pones Catherine Shopping, ahí la vas a ver a ella sin maquillaje, sin nada. Ahí te las mandé si las quieres poner, ¿verdad? Esa es ella ahí que están en the shopping. O sea, que ella hace sus propias compras, ella no manda empleados a comprar a nadie. Como te digo, hay un video que William y ella andaban en bicicleta con los tres niños, ahí por el lado donde ellos viven, y un paparazzo los atrapó, porque ellos andaban hasta sin seguridad, los cinco. Los dos ellos con los tres niños. Y ese video ya se volvió súper famoso, porque William estaba gritando al hombre que cómo, por qué los andaba haciendo, que cómo se atrevía a seguirlo, y un montón de cosas, y entonces William se puso a llamar a su seguridad. Y fue donde él se metió en problemas con la reina, porque la reina dice que andaba haciendo sin seguridad en bicicleta con los cinco ustedes. O sea, que si algo les pasa es a los cinco ellos, ¿me entiendes? Entonces la gente no entiende que ellas viven con mucha normalidad su vida, y que no toman, no abusan de los privilegios que tienen. Es más, la casa donde viven, solo tienen a una nani, no tienen a tres, ni a cuatro, ni a cinco, y solo tienen dos empleados que no duermen ahí, solo la nani de vez en cuando. Entonces hay que ver de dónde viene esa gente. Ahora, otra cosa que les quiero decir, solo porque la Lauría no estamos en acuerdo con ninguna cosa, no quiere decir que no la quiera. Es más, es que la gente se pone estresada, se está peleando. No, eso, tenemos diferencias de opiniones, muchachos, es normal en la vida adulta. Es que eso es lo que nos hace grandes y nos hace plurales, el tener cada uno de diferencias, porque es normal, porque si todos pensáramos lo mismo sería todo muy aburrido. Y lo bueno es que... Totalmente de acuerdo, además Paula ya sabe que la quiero. Mira, sin amor, lo que te quiero decir es que ese video para mí, como te digo, es obvio que no fue un video donde se sentó, ella no es la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra le decían one shot, one take queen, porque ella se sentaba a leer su discurso de pie a cabeza, nunca tenía que hacer dos veces la toma. Era el one trick, una toma. Sí, ella se sentaba, decía sus cosas y ya estaba su discurso. Y Laura... Pero estamos hablando porque la reina nunca habló de su cáncer, y te cuento que todo el mundo miraba, sospechaba que la reina tenía cáncer, y nadie excusó a la reina de mentirosa. La reina nunca habló nada. O sea, es que la reina madre tuvo dos tipos de cáncer, y nadie se dio cuenta. La reina murió, y la razón que le pusieron en su certificado de muerte es causas naturales. Cuando es obvio, la última foto de ella con la primera ministra, que tiene el gran morado aquí, y se miraba que había algo que no era natural, que le estaba pasando. Pero la gente le tenía ese respeto, y eso es lo que hablé con la Laura yo ayer, que lo que falta aquí es como un respeto a la monarquía, que ese respeto murió con la reina de Inglaterra. Y lo que estamos viendo, estos ataques a la monarquía, es un ataque básicamente al manejo de Carlos de Inglaterra, porque si la reina estuviera viva por respeto, nadie estaría haciendo esto. A ver, pero yo creo una cosa, Paula, si nos basamos... ¿Tiene mi opinión? Sí, no, no, totalmente ilícita. Si nos ponemos en que cuando pasó lo del Lady Di, si hubiéramos sido, si aquello hubiera ocurrido en estas fechas de hoy, imagínate que se hubiera montado. ¿Por qué? Porque en aquella época no existían las redes sociales y no existía Internet como lo conocemos. Entonces la gente, para poder divulgar su opinión, ¿cómo lo tenía que hacer? Lo podía hacer en la calle, sí, hablando con tu vecino, sentado en un banco y comiendo pipas. Pero ya está, de ahí no salía. ¿Qué es lo que tienen hoy las redes sociales? Que tú piensas una cosa, la puedes exponer, y claro, mucha gente te puede decir, oye, pues tienes razón, o no. O todo lo contrario, te puede decir, estás loca o estás loco por decir esto. Claro, la diferencia es esa. No es que se le tenga más o menos respeto a la Casa Real, creo yo. Es como cuando me dicen a mí muchas veces... No, lo que te quiero decir es que la gente, la prensa, especialmente la prensa, ha atacado grosera, las celebridades burlándose de Catherine, la Kim Kardashian. En camino a buscar a Kate. Ahorita Blake Lively, la que está casada con Ryan Reynolds, tuvo que sacar una, pedir disculpas, porque se estaba burlando de ellos. O sea, que vos nunca mirabas la burla a la gente así, ¿me entiendes? Nunca mirabas que eran como un objeto de burla. Ahora son un objeto de burla. Es lo que te quiero explicar. Es la gran diferencia. Vos me vas a ver a una persona como la Kim Kardashian, diciendo, voy a buscar a la Liz, a la Elizabeth, a la reina Elizabeth, ¿me entiendes? O voy a buscar... Eso no lo mirabas. Esto es ahora. Esto es ahora. Y fíjate que nadie, como dice Laura, nadie, yo estaría más preocupada por Carlos. Porque él sí es jefe de Estado. Él sí tenemos que saber si la enfermedad que tiene le impide a él asegurar el buen gobernamiento de su gobierno. Porque ese es el rol del rey. Asegurarse que el... Yo creo que todos pensamos que colateralmente a Carlos III le ha venido de muerte. O sea, nunca mejor dicho en el sentido de que ha podido esconderlo todo. Le ha venido perfecto el que saliera todo esto porque así él quedaba en un segundo plano y no se hablaba de lo de él. Lo que hemos dicho tantas veces, la famosa cortina de humo que ha servido para esconder lo que a él le ha pasado. Incluso para esconder el escándalo de su mujer Camila que a los 13 días ya decía que aquí se les encargue otro. Quiero decir, todo esto, si no hubiera pasado lo de Kate, se hubiera hablado mucho más de eso. Lo que pasa es que ha valido como cortina de humo para esconderlo todo. Para esconder todo eso. Yo estoy de acuerdo con Laura en eso. Fíjate que la gente, en vez de estar preguntando dónde está Catherine, yo pregunto dónde está el rey. Porque mira, para eso existen los consejeros de Estado y para eso tienen regentes. Y él no quiere soltar el poder, no quiere delegar. Si él está tan mal que él no ha dado la cara solo un par de veces, si él no está tan bien que él no puede continuar con sus funciones públicas, para eso están los consejeros de Estado y el regente, reitero. Pero él no quiere delegar. Y eso es un problema muy serio que la gente no está viendo. Y para mí, como yo, yo no creo que lo descubrió el cáncer cuando le vieron lo de la próstata. Para mí él sabía que tenía cáncer y se lo quedó callado para que lo coronaran. Porque yo no sé si la gente sabe que el Parlamento Británico no tiene, la línea de sucesión solo es un indicativo para el Parlamento Británico para decidir a quién le ofrecen ellos la monarquía. No tiene que ser necesariamente al próximo. Ya ha habido un precedente de esto y ustedes lo pueden buscar en el royal.uk que es la página web de la monarquía británica. Ahí sale. Búsquenlo en sucesión. Ya hay un precedente porque automáticamente la CIA no le cae a Carlos. Se lo tiene que ofrecer el Parlamento. Y el Parlamento puede optar ofrecérselo a otros que ellos consideren va a ser un mejor trabajo como ya sucedió anteriormente. ¿Verdad? Entonces para mí es un pensar muy personal. Él mintió, él mintió sobre su salud porque hay que mirar a Carlos, mira que tiene aquellos dedos hinchados, horribles. Eso no es normal. ¿Verdad? Y para mí eso sí es más, yo estaría más preocupada porque una coronación es cara, se ha escondido, él no está, ese hombre no está, no está en ningún lado. La Camila se va después de tres eventos solita a vacacionar, vacanalear en algún lado, dejando al marido enfermo con quimioterapia. ¿Dónde está la mujer devota al marido? Cuidando lo que tiene cáncer. Por eso digo que se ha callado todo eso con todo lo que ha pasado de Kate. Hemos visto como nos decía el lenguaje no verbal, hemos visto ese vídeo, pero hay más gente que coincide. Os voy a mostrar otro que empieza a coincidir también con ese lenguaje no verbal de Kate en el vídeo. Lo comparto para que lo podáis ver juntos, ahí está, y lo vemos. Desde Semana Santa pues ya tenemos lo que está pasando. Gracias por tu análisis, es que quiero saludar también a Julio García, que creo que nos va a dar un punto de vista muy interesante. Julio es experto en comunicación no verbal. Sabemos lo que ha dicho Kate Middleton con sus palabras, pero Julio, ¿qué nos ha dicho con su forma de estar? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues ha dicho muchas cosas con esa mirada, con cómo ha transmitido y cómo ha estado seria, pero a la vez ha mantenido la calma. Cómo incluso tenía las piernas cruzadas de una manera muy natural, cómo se ha dirigido la cámara, cómo elevaba en un momento determinado la ceja. Hay sinceridad, hay cercanía, hay tristeza, evidentemente. Esto es lo que la cámara ha captado, pero que en las palabras no ha traducido. Yo diría que ha sido un mensaje con mucha sinceridad y muy directo. A veces se ha apoyado en las manos para recalcar, para dar énfasis a la palabra. Ha habido una media sonrisa, los ojos no han permanecido totalmente abiertos porque hay tristeza, hay pesadumbre. Muchas gracias, Julio, por ese análisis. Yo lo que, fíjate, con todo esto lo que sí me sorprende son las últimas apariciones, es decir, qué sentido ha tenido su salida cuando estaban ahí en el... fueron a comprar el pan y demás y ahí se ha cuestionado si era ella o no era ella. Es decir, todos esos movimientos últimos, la verdad es que viendo cuál es la realidad, no los entiendo. O sea, qué necesidad había... porque ella ha hecho vida digamos normal dentro. Lo que me comentaban, ella sale de casa, ella va, queda con amigos, va a sus fincas y los amigos van a su casa. Ella no ha estado escondida, que es lo que yo conté el otro día. Ella en ningún momento ha estado escondida. Pero ese repaque salía ya. Sí, sí, sí. Era ella su mamá y salía a la finca. Iván, es un vídeo de un señor que resulta que coincide en la panadería. Después sale, ahí no hay seguridad, puede poner el teléfono, puede hacer el vídeo. Eso no se lo quería nadie. Pero Paloma, pero tú piensa que todo eso ahora ha quedado completamente atractivo. Una cosa es que no se ha ido, otra cosa es que el vídeo nos hubiera pactado. Cuidado, que es que igual el vídeo sí querían que les viésemos juntos en una imagen cotidiana. Cuidado, es muy diferente. Porque Julio, nuestro experto en comunicación no verbal, quiere aportar algún comentario más. Julio, ¿qué se te ha quedado en el tintero? Sí, yo quería decir que este vídeo que se ha hecho, que se ha trabajado muy bien, como decíamos antes, transmite esa realidad del momento y esa cercanía. Pero evidentemente, si es que se nota que el vídeo está preparado, está ensayado, y es normal que sea así, porque la forma en que ella expresa, se nota que ha habido antes un ensayo, la forma en que ella mira a la cámara también, quiero decir, lo ha trabajado. Pero en definitiva, ha conseguido un buen resultado, yo creo, desde mi punto de vista, en el análisis del lenguaje no verbal, porque ha conseguido romper lo que llamamos la barrera de la cámara, y llegar al espectador. Vale. Coinciden en que cara triste, sincera, con calma, que es normal que esté ensayado, por eso decíamos que yo también creo que esté editado, porque al final no se va a poner a pecho descubierto, Kate, a hacer un vídeo, aunque sean dos minutos, pero no se va a poner a pecho descubierto, sin haberlo preparado antes, y sin haberlo editado, al menos algo, ya sea con filtros también, no sé, yo sí que creo que el vídeo sella, y descartaría por completo, lo de la inteligencia artificial. No sé qué pensáis. Que el vídeo está preparado porque las personas que nos dedicamos a los medios usamos teleprompter, y ahí ella tiene un teleprompter, eso no le quita nada, porque ella perfectamente pudo hasta haber escrito el discurso, o se lo escribieron a ella, pero estoy de acuerdo, ella logra conectar muy bien con todos nosotros, todos sentimos empatía, cercanía hacia ella, y yo insisto, o sea, aquí lo que hay que pensar es, y por ahí pienso como Paula, o sea, ¿dónde está el rey? ¿Por qué ha causado tanto revuelo este tema de King Middleton, y ningún medio en Reino Unido está hablando de lo que tiene el rey? Y yo coincido completamente con Paula, ese cáncer no se diagnosticó ahora, antes de la coronación del rey Carlos, ya él sabía que tenía cáncer, pero él no lo quería decir, entonces si todo esto es una cortina de humo, pues como ustedes bien dicen, le ha salido, o sea, a pedir de boca, no pudo ser mejor, y por tanto incluso podría ser la misma Casa Real que está alimentando las especulaciones, yo veía un video que decía una youtuber, a mí me parece que esta es la misma Casa Real la que ha filtrado muchas de estas informaciones, para que todos los canales de YouTube estemos hablando dónde está King, dónde está King, y nadie habla de Carlos, y me parece un análisis muy inteligente, porque recordemos que las Casas Reales no son familias normales, son arreglos de negocios, lo hemos visto en Felipe y en Leticia, que estoy segura que ya no son un matrimonio de verdad, pero siguen casados de cara al público, entonces el video está muy bien logrado, pero exactamente la gran pregunta es, ¿por qué todos estamos hablando de King Middleton y nadie habla de Carlos? Me resulta muy extraño. ¡Suscríbete al canal!